Este es gratuito. ¿Cómo le hizo usted? Eso no es la pieza. Ay, adiós. Háganos chaguitos plataneros. ¿Alguien quiere algo? Señor, yo tengo una duda. ¿Cuál concha le gusta más? ¿La morena o la blanca? La blanca. ¿Y la dona garapiñado sin garapiña? ¿Quién quiere concha? De vainilla. ¿Y la dona garapiñado sin garapiña? Sola. Sola. Ah, entonces a esta no le gusta. Entonces, bueno, te eche. Ay, ay, panecitos quedaron cochinitos. También para lado. Pero, ¿cómo los hicieron? Vamos a verlo. Vamos a cocinar. Vamos a disfrutar. Hoy las cocineritas una beca de seta van a preparar. Ay, mamá, pues ya está todo. Ya está todo. La vida y todo el truco, pero antes de limpiarla y todo, hay que lavarle las manos. No, 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 yo traigo guantes. Hazle guantes. Ay, no, pues qué mejor irá. Ay, no, parece que vamos a poner el tinte. Ahora sí dice aquí. Eh, deposite ligeramente la harina. Dice, deposite tres litros de agua. Agita levemente este tubo. A ver, ¿qué tal? Ya está todo, hermana. Vamos a falta limpiar la harina para hacer las grandes zonas. Déjame la limpiar una vez. Ay, ¿eso para qué es? Para limpiar la harina. ¿Eso está bueno? Mira, está bruta. Así nos van a limpiar. Así nos van a limpiar. Padre, señores, no es cierto que es un santo milagroso. Tú quieres apoderos. Tú llévalo de todo. Es lo de la situación del miento cagotito para que se nos aumenten las ventas. Si tú quieres adquirir una aturación, mándanos un correo electrónico o más bien. Checa su nombre. Ahora sí a hacer las bonitas. Órale. Porque se nos va a hacer despedirnos. Nos va a estar ahí por el programa. A ver si están en el horno. ¿Qué va a dar? Parra, dice aquí, déjeme posar 30 minutos. Pero no sé si la harina o nosotras. Ay, pues ya todos. Ahí está. Miren, ya salió la dona. ¿Quién quiere dona? ¿Quién quiere pan? ¿Quién quiere dona? ¿Quién quiere pan? Oye, nos va a presentar. ¿Tú regalas la dona o la vendes? No, la regalo. Por eso no tienes que saber ni una emoción. Oye, a 10 pesos la fiesta, cómprenos pan dulce, pan rico, al mejor precio. Vamos a cocinar. Vamos a disfrutar. Hoy las cocineritas una rica receta van a preparar. ¡Qué padre! ¡Qué! ¡Las cocineritas! Así es. Ahorita andamos emprendiendo, señor Chavana. Y pues hagan sus pedidos. Nos pueden enviar un correo aquí al canal para que hagan sus pedidos. Panes grandes, panes integrales y la que soporte. Estás a dieta. Y...